cómo están patrón citas y patrón citas super buena campaña la número 6 ya me anduvieron pidiendo las cosas así que algunas cosas se fueron está lo que yo quería para hacer la reseña y ahora es justo había un vivo en abón y se pueden comprar packs de far away beyond y yo compré los labiales ahora se los muestro pero ahora vienen otros nuevos tonos así que bueno y te dan una sombra de regalo yo compré ese pack por 6 mil ochenta en un solo pago y los far away beyond y con los otros pago bueno la primera de maquillaje el mar de la niña margen delineador delineador en el propio el propio chico y bueno les recuerdo que doy clases de inglés para los que yo pique yo pique para los que se quieren ir del país no necesitan miren acá es hermoso mañana no tengo nada puesto no tengo nada en los labios miren lo que es esto es hermoso es que quiere decir el chico es un verde azulado por eso no es ni azul ni verde es igual el del folleto así que no sé si se aprecia no creo pero está muy muy bonito me encanta y encima miren lo que es es un crayón hacen así y ya marca es hermoso me voy a pedir más el tropecito me gustó bueno después tenemos que estaban creo que algo de 500 pesos bolsa grande bonificación no recuerdo mientras me debían bolsas y tenemos el 300 km 300 kilómetros per hour el nuevo de amor para hombres no le voy a hacer reseña y después tenemos los nuevos esmaltes de nuevos tonos miren qué bonito el packaging con este color rosa que a mí me encanta bueno este es el violeta chic de violeta cosméticos está buenísimo el que es mate bueno no me los puse me puse primero el de violeta miren este creo que se llama blossom blossom girl me encanta es un rosita súper súper mate re lindo igual creo que esto es para invierno no sé si está bueno creo que vienen desfasados los tonos de esmalte de agón el flowerland miren es como un celestito lila raro muy lindo así que vamos a ver después la textura así que nada me encantará bueno después ya estuve haciendo la reseña de esto menos de uno de los nuevos teams de pavos de agua y me voy a poner que ya que no tengo labial este que es el natural rose creo el color es natural algo así no sé cómo le pusieron y tienen un aroma a frutilla esperen un ratito de agua y me voy a poner un ratito de agua y me voy a poner un ratito de agua bueno este se llama cheese natural ya lo encontré y tienen 10 horas de duración y y nada más y los lip tint los tintes y bueno y este es el ching y es hora de duración color malva voy a poner ya que este es muy suavecito lo voy a poner arriba de este porque si me lo saco no no se puede sacar yo ya lo he probado y no es fácil si bien es un color suave agarrar el agua micelar algo sacas pero muy poco ve que no, no se saca tiene 10 horas de duración y te deja el labio como natural como si no tuvieras un el labial puesto este es el lip tint, el tint de labial color malva este también es muy como una ciruela y me queda así ¿ven? color ciruela me dice malo bueno y este no lo abrí pero es este es el quizán chal lo voy a abrir me gusta abrirlo un montón pero supuestamente es algo rojo lo vamos a ver y me voy a quitar este no voy a usar el de abón pero estoy usando el H más abón micelar doble acción desmaquillante de violeta me van a matar no es fanáticos de abón pero bueno yo estoy tratando de abrir esto porque es terrible la faja de seguridad igual está bien ven que es un color rojo un color rojo así que yo todavía estoy con el pijama no me lo pude sacar el anterior bien bien así que estamos improvisando pero bueno es un rojo también sabor a frutilla es un rojo ¿cómo lo puedo decir? un rojo pero no rojo rojo tirando a naranja un rojo rojo tirando a oscurito está bueno me gusta y este es el quizán chal besar y decir así que bueno bueno están buenísimos todos ya compré otro pack ahora este creo que era no sé si venían ganancia extrema puede ser de Precious Air los esmaltes están buenísimos miren que pesaditos que son que pesaditos que son en el envase muy buenos Precious Air tierra preciosa los Pro Color de 60 60 segundos se te seca y este está muy bonito este verde un verde musgo le digo yo que dice acá verde emerald algo así el otro creo que es que dice acá el Secret 2 algo así Secret Oud algo así madera secreta y este es el Soft Emerald para mí no parece color esmeralda sino verde rojo bueno y la nueva campaña vamos a retirar esto la 8 me encantó con los tint paint con el tinte labial no tint paint tinte labial lip tint bueno tint lip lip tint lip tint que vienen otros creo que vienen otros colores no sé pero yo vi el del pack que compré hoy vi 6 colores para conseguir distintos no sé yo veo que son lo mismo bueno no importa hago un contigo campaña 8 miren lo que tenemos atrás hermoso y también tenemos otra vez los packs los packs de Forever Beyond después tenemos acá un flyer que habla de nueva presentación de tus cremas favoritas tenemos nueva presentación y tenemos el fashion on home bueno espero que les haya gustado el unboxing suscríbanse a mi canal y bueno lo que más me gustó que siempre digo bueno todo everything pero lo que más me gustó son los los lip tint ahí se está despertando mi nena los esmaltes y los nuevos hellshine que los voy a probar bueno besitos suscríbanse al canal denle like al mismo y nos vemos en otro unboxing besitos chau chau